43 minutos son ahora, abrimos el último bloque desde el tramo de desayunos informales. Sí, porque hace un par de semanas se creó en Uruguay Mixed Ability Rugby, un proyecto que busca que el rugby sea una herramienta para incluir a personas con discapacidades y personas que no las tienen. Participan del proyecto tres clubes, Montevideo Cricket, Champagnat y All Christian. Estamos con Federico Viola, presidente de Champagnat y uno de los impulsores de esta iniciativa. ¿Qué es Mixed Ability Rugby? Hola Leo, bueno, gracias por la invitación. Bienvenido. Chicos, Mixed Ability, la mejor definición que yo escuché, se la oía un español que habla que es un punto de encuentro donde personas con y sin discapacidad confluyen para jugar, divertirse y todo en un entorno 100% inclusivo. ¿Y aplicado al rugby cómo se hace? Aplicado al rugby es jugar con las reglas de 15 que tiene el deporte, donde se mezclan en el mismo equipo chicos con discapacidad, con personas que no la tienen, lo que llamamos facilitadores y que son quienes guían dentro de la cancha a estos chicos a jugar. ¿Y cuándo empezó a hacerse esto que parece tan notable acá en Uruguay? Mirá, esto en Uruguay, la semillita se sembró en el 2018 cuando el equipo argentino de los Pumpas, que es de Mixed Ability, es una selección, vino a jugar aquí con el Montevideo Cricket, luego volvió en el 2019 y con la pandemia quedó todo en la nada. El año pasado, perdón, este año nuevamente se retomaron conversaciones y a mí me llama Diego Suárez de Montevideo Cricket, que conjuntamente con Fernando Capurlo, que es un padre que tiene un chico con discapacidad, que este año fue a jugar el Mundial que se hizo en Irlanda, perdón, fue a ver al Mundial, un equipo inglés lo invitó a jugar a Mauri y bueno, quedó feliz, jugó, hizo un try y bueno. Me llamó a una reunión con gente de otros clubes y entramos a hablar y nos enamoramos del proyecto, dijimos, esto está buenísimo, es una buena manera de incluir, de transformar la realidad de mucha gente y lo largamos, diría, esto empezó hace dos meses y hoy tuvimos la suerte de que Errol Christian nos invitara en el marco del 50 aniversario de lo que pasó en los Andes a jugar nuestro primer partido y fuimos el sábado y la verdad pasamos de novela. Totem. Totem. El nombre, ahí está, surge a través de una madre en la escuelita de rugby de Champagnat. Nosotros, quienes estamos con el proyecto, no nos poníamos de acuerdo, tirábamos ideas, votábamos, íbamos a votar, incluso teníamos tres nombres ya sobre la mesa y María Inés, esta madre, nos manda un, me dice, ¿te puedo mandar algo? ¿Me tomamos el atrevimiento? Sí, sí, por favor. Y con una pequeña presentación y en palabras puso perfectamente lo que nosotros queríamos hacer. Un Totem es un elemento que reúne gente que está buscando un mismo objetivo. Y bueno, nos encantó y a partir de ahí nació Totem Pins. ¿Y esto en realidad es para practicar o para competir que se conforma este equipo? Esto inicialmente es, sí, tenemos que entrenar, armar un equipo que pueda jugar realmente un partido y te lleva unos dos años de experiencia en Argentina, sabemos que lleva dos años. Y van caminos a objetivos. Vamos a ese objetivo. Nosotros queremos, obviamente, practicar, jugar y el sueño que hay es un día ir a jugar un mundial. ¿Cómo es para los chiquilines esa primera experiencia cuando empiezan a sumarse a la dinamita? La verdad que es divina. Estamos viendo la foto, ¿no? Nosotros, el miedo que tenés al principio es, bueno, ¿qué les decimos? ¿Qué tienen que hacer? Y gente de los Pumpas nos dice, ustedes pónganlos a jugar. A tenerles la pelota. Ellos se van a medir. Ellos saben qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden. Entonces, tienen claro hasta dónde van a llegar. Y la verdad que la experiencia hasta ahora ha sido buenísima. Y en el trabajo con los chiquilines, ¿vos ya notás en este tiempo cosas positivas? Sí, totalmente. Tengo un caso muy presente de un chico que fue a la primera práctica y nos miraba de lejos y le decimos, vení. Y él nos miraba, nos miraba, no se acercaba. Sobre el final de la práctica se animó a dar una pelota, la pateó. Y hoy lo tenemos dentro de la cancha y pasa de novela como nosotros. Contén, sí, adelante, Leo. No, 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 te iba a preguntar la frecuencia, las reuniones y los entrenamos. Mirá, estamos entrenando todos los jueves, vamos rotando las sedes. Te hago una corrección, tú hablaste de tres equipos. Por suerte somos cinco ya, porque aparte de Montevideo Cricket, Old Christian Champañá, está Old Boys y Berlasco Polo. Y vamos rotando las sedes. Todos los jueves la hacemos en un lugar diferente, cosa de poder llegar a todos. Ya tenemos hablado incluso con un colegio que nos llamaron, que les gustaría replicar lo que es la experiencia con los chicos de Liceo. Así que estamos coordinando para probablemente la semana que viene ir un día a jugar. ¿Y qué edades convocan con esta niña? Esto es a partir de 16 años para adelante. Hay que separar lo que es Mixability Radio y lo que es Radio Inclusivo. El Mixability busca que en un mismo equipo confluyan personas con discapacidad y personas sin discapacidad. Radio Inclusivo, que ya se hace aquí, que hay Montevideo Cricket, realmente es un club que viene haciendo muy bien las cosas con eso. En equipos ya conformados de chicos, M15, M13, se suma algún chico que tiene una discapacidad y a veces juega, se habla con el equipo de rival, le dicen, mirá, tenemos a fulano que tiene una discapacidad, pero que quiere jugar, juega y la verdad se pasa muy bien. O sea, en Mixability hay una integración mayor, hay más chiquilines que... Totalmente. En Mixability entramos en una cancha, jugamos con las mismas reglas y hay un mínimo de 5 chicos con discapacidad, hasta un máximo de 7, la verdad es que se juega de 15 y... ¿Y eso se compite en el mundo así? ¿Está organizada? Sí, sí, ya te digo, hay un mundial que se viene jugando, el último fue en Irlanda, y vos mirás las caras de los chicos y ahí está tu recompensa. Porque termina y ellos dicen, bueno, ¿cuándo volvemos? ¿Cuándo es la próxima práctica? Y eso nos motiva a nosotros a seguir. Y vos decías, el objetivo es jugar un mundial, la experiencia que ustedes conocían de cerca, los Pumpas han jugado... Sí, ellos ya jugaron dos mundiales. El objetivo de esto es integrar, incluir. Estamos hablando de gente que a lo largo de su vida, la mayoría de las veces le dicen que no. Y acá se dan cuenta que sí, que ellos pueden, que ellos quieren, se divierten. Entonces, vía el deporte, nosotros lo que buscamos como... O sea, el fin es incluirlos, integrarlos. Si se van a jugar un mundial, bárbaro. Y si no, seguiremos jugando acá, iremos a Argentina. Pero nosotros queremos que los chicos se sientan que pueden. ¿Y cuál es la reacción de las familias que a veces tienen a estos chicos, a veces, entre algodones, porque bueno, por los temores lógicos, y está esa duda de integrarlos, cuidarlos, y algo que es el rugby que puede asustar a mucha gente? La pregunta es muy buena porque las familias, realmente, el apoyo, la aceptación que estamos teniendo por parte de las familias de los chicos es buenísima. Yo siempre cuento la anécdota que, luego de la primera práctica, viene la mamá de uno de los chicos y me dice, gracias por hacerlo sentir importante. Entonces, a mí me desarmó y decís, pucha, estamos haciendo algo que está bueno. Entonces, yo les digo a esos padres que tienen muchos chicos de capacidad, que se animen a llevarlo, que los chicos mismos van a saber qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no. ¿Cómo se puede contactar una familia con ustedes? Nosotros tenemos una cuenta en Instagram que se llama Totem15, Totem con innúmeros romanos que es el 15. Ahí nosotros publicamos... Totem, guión bajo, X, recorta. Ahí nosotros publicamos contenido, se anuncian los días de práctica y hay un par de celulares de contacto. Ahí todo indica, parece ser una experiencia que está destinada a crecer, ¿no? Porque la ganancia es total. Sí, yo creo que, vos le dijiste, la ganancia es total, nosotros apuntamos a eso. Que se sume cada vez más gente. Hasta ahora hemos tenido mucha, muy buena respuesta de chicos con síndrome de Down. También estamos hablando con gente de, con chicos con espectro autista, que es otro enfoque, el abordaje es diferente por el tipo de discapacidad. Pero estamos aprendiendo, estamos consultando, nos estamos nutriendo de lo que ellos nos dicen, de manera de poder recibir a personas con cualquier tipo de discapacidad. ¿Es gratuito? Es gratuito. ¿Y cuándo podemos tener un amistoso con los Pumpas? Estamos hablando de eso. Mirá, los Pumpas vienen ahora, en diciembre. Para cerrar el año. Claro, el primer sábado de diciembre vuelven a jugar con Montevideo Cricket. Bien. Y bueno, ya que les lanzamos el desafío, a ver si se animan a jugar con Totem 15. ¿Qué es lo fácil y qué es lo difícil en un proceso como este? ¿Qué cosas pensaban que podían ser complejas y terminaron resultando fáciles? Y bueno, ¿qué otras cosas sí son una dificultad a la hora de...? Mirá, lo que nosotros teníamos miedo, lo que dije hace un ratito, ¿cómo hacemos con ellos? ¿Qué les enseñamos? Y vamos a ponernos a jugar. Vamos a darle la pelota y la verdad, les explica las consignas y rápidamente, siempre hay alguno que le cuesta un poco más, pero todos se largaron, sin miedo a tirarse al piso, a ir a chocar algún escudo, y cada jueves vemos que lo hacen de forma más natural. Lo difícil a veces es las reacciones, hay a veces algún chico que se enoja porque... La verdad que es un deporte de contacto. Claro, es un juego físico, ¿no? Es físico, entonces a veces otro chico lo golpea y él piensa que se lo fue a hacer por el hecho en sí de golpearlo, y ahí nos sentamos con él y decimos, no, esto es porque él quiere sacarte la pelota. Hay un trabajo también de celado, ¿no? De hablar, de... Y lo entienden perfecto y quieren, y en la siguiente, bueno, me golpeó él a mí, voy yo por la tabancha, pero en el buen sentido. Y también de aprendizaje para los facilitadores y para todos ustedes. Y para todos, ¿no? Claro, para todos. La verdad, la pasamos muy bien. Cada vez que termina práctica, nos juntamos en una ronda, contamos qué fue lo que nos gustó, qué aprendimos, y estamos todos contentos, deseando que llegue la semana que viene. Federico Viola, presidente de Champañato, uno de los cinco clubes involucrados en esta fabulosa tarea. Muchas gracias por la entrevista. Felicidades. Gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros...